Rojas Dicen Y esto es Lo más reciente Lo ultimito Y no voces Yo, Gerardir Para mis amigos del Facebook Se llama Pulver Hiciera mi cariño a la cara y decirte Desde tu partida me siento muy triste Que muero de pena porque no te temo Y aunque no lo diga sabes que me arrepiento Te dije mil cosas que te me acataron Y me di sin razón sabiendo que te amo Pero ya no me importa la mierda y el orgullo Quiero que el mundo sepa que soy solo tuya Te prometo no decirte que te amo nada más Ahora voy a concentrarme en demostrarte que es la verdad Vuelve Que no soporto tenerte Pues vuelve Que es que no aguanto otro día más sin ti Y ya no puedo seguir viviendo así Ay baby Vuelve Que me da rabia tenerte Pues vuelve Tú me enseñaste más de lo que pedí Pero olvidaste enseñarme a estar sin ti Y vuelve Y vuelve mi amor 10 segundos Hacen la chitrario Ahora mi gente de Lima Reclámano así Bien así Vuelve Díselo Te deseo Te deseo Te deseo Y borrar el dolor Y el perdón De causado Te deseo Que todo fuera diferente Estás a mi lado Y no solo en mi mente Te prometo No te sieras Que te amo Nada más Ahora voy a concentrarme Demostrarte Que es verdad Ay baby Que no soporto tenerte Lejos vuelve Es que no aguanto otro día más sin ti Y ya no puedo seguir viviendo así Ay baby Vuelve Que me da rabia tenerte Lejos vuelve Tú me enseñaste más de lo que pedí Pero olvidas de enseñarme a estar sin ti ¡Vamos a bailar! ¡Dios y mundo! ¡Vuelve! Que no soporto tenerte Lejos vuelve A veces no aguanto otro día más sin ti Y ya no puedo seguir Y ya no puedo seguir Y bien así Ay baby Vuelve Que me da rabia tenerte Lejos vuelve Tú me enseñaste más de lo que pedí Pero olvidas de enseñarme a estar sin ti ¡Vuelve! 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 vuelve